¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¡Feliz viernes! Este fin de semana va a ser un fin de semana intenso porque ya sabéis que el próximo domingo es Nochevieja, así que el lunes también es fiesta, día 1, nos esperan emociones fuertes y espero que lo paséis muy bien. Estamos ya grabando el especial de fin de año para que ese día 31 podáis disfrutar como hicisteis con Nochebuena, con un especial plagado de humor, música y lo mejor de la prensa del corazón de este 2023, lo mejor o lo peor según lo queráis ver. Bien, sin duda una de las historias con las que vamos a cerrar el año tienen como protagonista este señor que ya veis en pantalla, este señor con gafas oscuras, sin pelo, que se llama Jaime del Burgo. Jaime del Burgo, supuesto ex amante de la reina Leticia y ex cuñado, eso sí, de la reina Leticia, de doña Leticia, como sabéis estuvo casado, creo que fueron dos años con la hermana de la reina, Telma Ortiz, convirtiéndose de esta forma de supuesto ex amante a cuñado. Ahora ya ex cuñado porque su historia con Telma no terminó, no terminó bien. El titular en las últimas horas es este, vuelven los tuits de Jaime del Burgo y revela nuevos detalles, entre otros ofertas que ha recibido por parte de la prensa. En un vídeo de hace un día os hablaba de esa partida de ajedrez, de ese tablero de ajedrez, de los movimientos en esa partida, del porqué de esos movimientos, de la intencionalidad. Parece que este señor nos ha escuchado y ha querido responder a alguna de las preguntas, evidentemente lo digo irónicamente, no pienso que Jaime del Burgo nos haya escuchado, ni mucho menos. Pero da la casualidad que uno ha recuperado muchos de los tuits que borró, así que sigue siendo una amenaza para la reina Leticia y para la corona española. Parece que no está dispuesto a callar, veremos el caso que se le hace, porque como sabéis hemos pasado por diferentes fases. En un inicio tuvieron un impacto muy fuerte esos tuits en redes sociales, pero los medios de comunicación españoles miraron hacia otro lado. Los medios de comunicación españoles, que no la prensa extranjera, que le dio no solo cierta veracidad a esos mensajes, sino que ya hablaban abiertamente de escándalo, del escándalo de la reina Leticia. Nosotros vamos a ser más cautos, como siempre, con este tipo de información, pero lo que no vamos a hacer tampoco es girar la cabeza y no hablar de algo que consideramos que es importante. Y más teniendo en cuenta que este señor está poniendo en jaque la estabilidad de la monarquía, la estabilidad del país, a través de una serie de tuits, algunos de ellos recuperados y otros nuevos, donde ha ofrecido nuevas informaciones que vamos a analizar. Pero estamos en esa partida de ajedrez, estamos en ese intento de jaque, no sé si es un jaque a la reina, si es un jaque a la reina para intentar desestabilizar la monarquía. Yo creo que por ahora, desestabilizar es un término bastante grueso como para usarlo, pero está claro, está claro que sí que ha provocado cierta reacción en la casa real. Y lo vimos hace unos días con ese cumpleaños de la infanta Elena, 60 años. La propia infanta Elena y parte de la familia tenían claro que los reyes no iban a acudir a ese almuerzo, porque de hecho en los últimos años existía ese distanciamiento. Y lo que habíamos visto es que intentaban coincidir lo mínimo posible, también en esas vacaciones en Mirabén, por ejemplo, en Mallorca. Pero sorprendentemente, a pocos días de la celebración, y digo sorprendentemente porque parece ser que les sorprendió a los propios integrantes de la familia, Leticia y Felipe aceptaron, los reyes aceptaron esa invitación. Y finalmente ya sabéis que acudieron a esa cita además compuesta en escena incluida, ¿no? Esa caminata por la calle para ser captados por los medios de comunicación, es decir, que como mínimo yo creo que no sería justo decir que no ha provocado nada estas publicaciones, ¿no? En estos tuits sí que hay consecuencias, hay movimientos, veremos qué pasa también en unos días con ese cumpleaños del Rey Emérito, el próximo día 5 de enero. 5 de enero. Si os parece, vamos a los tuits que ha recuperado Jaime del Burgo. Y estos tuits son del miércoles, son de hace dos días. Aquí tenéis la información, yo como siempre os lo voy a ir leyendo todo, pensando en esas personas que estáis trabajando, que estáis haciendo labores del hogar, que estáis cocinando, que estáis haciendo otras cosas. Mientras escucháis este vídeo y de esta manera no tengáis que parar y no perdáis hilo de nada. Y los que lo estáis viendo como vídeo, evidentemente tenéis el refuerzo de la pantalla. Bien, este es el tuit de Jaime del Burgo, que por cierto solo sigue a dos personas, Jaime del Burgo. Ahora lo veréis bien, pero solo sigue a la Real Academia Española de la Lengua, a la RAE, y a Elon Musk. Y ya está, perturbador. Perturbaro especialmente lo de Elon Musk. ¿Por qué retiré mis posts? Este es el enlace. Un tuit que ha sido editado, por cierto, editado de madrugada, a las 2.26 de la madrugada, del 27 de diciembre. ¿Por qué retiré mis posts? Pregunta Jaime del Burgo y él mismo se responde. En unas horas la famosa foto de la pashmina, acordaros, amor, tengo mi pashmina, la visualizaron 24 millones de personas. La foto era de la reina Leticia con una pashmina y con un mensaje supuestamente de ella, que en su momento estaba dirigido a Jaime del Burgo. De hecho ahora nos asegura que fue una SMS. 24 millones de personas y el SMS que Leticia, Leticia, habla de Leticia, me envió con ella. Pensé, esto de la libertad de expresión a través de X, anterior red social de Twitter, funciona realmente. Un artículo de pago del país, lo leen tres gatos, cuatro gatos, cinco gatos. Después de aquellos dos años de relación, una mera foto con una pashmina mía que regalé. París Match me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas. Tono chulesco, desafiante, les mandé decir que ese mail suyo aquí lo verían millones de personas. Su revista, ¿cuántos? Fue una equivocación, prosigue decir, eliminar mis post. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes. El silencio de la prensa española, se pregunta, demuestra que España es un sultanato. Pero puestos a pensar y viendo los lectores reales, no robots, y de esto algo entiendo después de 12 años, uno se pregunta, ¿qué prensa? Este es uno de los mensajes que ha escrito nuevos Jaime del Burgo antes de recuperar algunos de los tuits que ya escribió. Veréis que ya empieza a nombrar París Match, el país, luego en otro tuit asegura que ha recibido ofertas suculentas para contar su historia y que las ha rechazado. Aquí termina diciendo, buenas noches, otra madrugada, más. Buenas noches, otra madrugada, más. ¿De acuerdo? 2, 27, 26 de la madrugada, última edición de este post. Hay más, hay más. Es, por ejemplo, este otro, donde intenta responder a una de las preguntas que nosotros nos hacíamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Dice, a los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio. Iros al carajo. La entrada manda al carajo a los medios de comunicación. Rencor, que es una de las, y ahora va analizando todas las posibilidades que se pusieron sobre la mesa del porqué. Jaime del Burgo decidió ahora, también a través del libro de Peñafiel, de Jaime Peñafiel, dar ese paso adelante y explicar todos estos detalles que, en cierto modo, amenazan la figura, la imagen de la reina Doña Leticia, la estabilidad de su matrimonio y, por consecuencia, o en consecuencia, la estabilidad de la monarquía. Dice, rencor, no soy capaz de sentirlo. Se había echacado estos mensajes a posible rencor. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas entrar, nunca serás feliz. Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud. Bueno, ahí lo deja un poco abierto. Pone el tema político también sobre la mesa. Se había dicho que estuviera instrumentalizado, usado por alguien. Dice, política. Si no voto hace 25 años porque no me creo a ninguno. Los problemas estructurales de España siguen ahí 40 años después, esté quien esté. Pone otro vocablo que, por cierto, Bárbara Rey conoce bien sobre la mesa. Otra de las posibilidades que se había analizado es que intentara hacer chantaje. Y él mismo se pregunta, ¿chantaje? La verdad la publicaré le pese a quien le pese. Gran amenaza. Gran amenaza. Está hablando de futuro y está hablando de verdad. Entiendo que es su verdad. Pero su versión de los hechos la publicará, asegura. Le pese a quien le pese. ¿Dónde? No lo sabemos. Seguirá haciendo un micro relato a través de tweets. Seguirá intentando captar la atención a base de, a golpe de tweets, cada uno con nuevas informaciones. O pasará a la acción y escribirá un libro. No lo sé. Nada de eso. Habla del chantaje. Pienso que lo que necesito es soltar lastre. Poner punto final a un capítulo largo. Y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores propios y ajenos. Cuidado. Los errores propios y ajenos. Porque de los errores se aprende. Hay un punto de psicopatía en este texto. A mí me lo parece. No sé si estoy ante una historia real. O es que estoy últimamente muy sumergido en las historias de Crónica Negra. De crimen. Pero me parece un tono cierto amenazante. ¿No? Cuando dice. La verdad la publicaré le pese a quien le pese. Necesito soltar lastre. Para ello hay que relatar los errores propios y ajenos. Bien, en fin. Dice ayer. En Biarritz. Hasta en los yogures del hotel. Venía el Made in the Country Basque. Eso sí. Con las abejas napoleónicas en las alfombras. Y los sofás y las butacas. Y las cortinas. Bueno, él siempre hace su... Su análisis político de todo. Como veis. Los posts. No se pueden comentar. Se pueden retuitear. Si le puedes dar al like. Lo puedes guardar. Pero no lo puedes comentar. Este es otro. Y luego. A ver. Los políticos los dejó de lado. Y luego están los que recuperó. Por ejemplo. Bueno, aquí hay otro. De anecdotario. Anecdotario 1. Empieza a escribir algunas anécdotas. Esto está escrito el 1 de diciembre de 2023. Nombra a Casa Real y al presidente Pedro Sánchez. ¿Qué explica en este anecdotario 1 Jaime del Burgo? Estaba en Londres. ¿Qué haces este fin de semana? Entiendo que hace referencia a un mensaje que recibe. Y él responde. Trabajar. ¿Vienes a verme? Sigue esa comunicación. Y veremos que entiendo que es atribuible a la reina Leticia. Porque dice. Me quedé a pasar el fin de semana en Zarzuela. Era julio de 2010. Tumbados en la misma maca. Bajo el porche de la piscina. Me dijo. Te amo. Y le respondí. Te amo. La última vez que nos lo dijimos. Fue el 20 de mayo de 2004. En el Latigazo. Un restaurante próximo a la Zarzuela. Aquel instante en la maca. Fue uno de esos en que la vida da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa. Interrumpida. Años antes. Yo entiendo que está hablando. Sin nombrarla. Al menos por ahora. De la reina Leticia. Porque además. Se habla de que se conocieron en Italia. Y fíjate. Esa misma noche continuó tal. Porque el amor siempre estuvo. Desde nuestro primer viaje. A Venecia. En 2002. Viajamos a Cabo Verde. A Grecia en crucero. A los Estados Unidos. A la Campiña en Inglaterra. A la Provenza en Francia. Hasta finales de 2014. Venía a Londres. Yo a Madrid. Si no. Aquí ya iba a Londres. Ella a Madrid. Durante año y medio pensamos. Y dimos pasos adelante. Con el objetivo de ser libres. Tratamos de la cuestión del divorcio. De las niñas. Buscamos asesoramiento jurídico. Miramos juntos una casa en la Florida. Que lindaba con zarzuela. Donde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York. Como la mejor opción de residencia permanente. La idea de que tuviéramos un hijo nuestro. Atención. Por vientre subrogado en Los Ángeles. Me la propuso estando en la Terre Blanche. Cuidado todo lo que está soltando este señor. Por su boca. Jaime del Burgo. Otra cosa es. Lo está escribiendo él. Qué credibilidad le damos. Lo que siempre os he comentado. Pusimos un nido en la calle Miguel Ángel. La discusión a la que se refiere Peñafiel. En agosto de 2011. En el libro. En el libro de Peñafiel digo. Fue la única que hemos tenido. Estábamos en Maribén. Ella besó a Felipe en las regatas. Y salió en las portadas. ¿Qué es esto? Le pregunté. Lo he tenido que hacer para protegernos. Y yo la creí. No hay dudas de quién está hablando. Sin nombrarla. A quién está señalando. Y fijaros. Todo lo que cuenta. De los supuestos planes de futuro que tenían. Hablando abiertamente de divorcio. Incluso. De tener un hijo por vientre de. Por vientre subrogado en Los Ángeles. Una idea que según. Este texto que él califica. De anecdotario. Se la propuso. Insisto. Es según esta versión. Yo simplemente pongo sobre la mesa los hechos. Porque lo que tampoco vamos a hacer. Es que cuando se producen. Episodios como este. Tener que informarnos por la prensa de fuera de España. Y hace referencia a esa única discusión. Que tuvieron en 2011. Que está en el libro de Peña Fiel. En Maribén. Porque ella había besado. En las regatas. A Felipe. Y esa fotografía salió en las portadas. Él le pide explicaciones. Sigue insinuando. Que tenía esa relación extramatrimonial. Y supuestamente. Ella le respondía. Lo he tenido que hacer para protegernos. Y yo. La creí. Es otro de los. De los post. Acordaros que escribió este. Este es del 23 de noviembre de 2023. Donde relataba las cuatro etapas. De la relación de Leticia Ortiz. Y Jaime del Burgo. El mismo. De la relación que había tenido con Leticia. Y decía. De 2002 a 2004. Relación amorosa. 2002. Con ese viaje a Venecia. Amigos y confidentes. De 2004 a 2010. Reemprenden. Según él. La relación amorosa. Duradera y continuada. 2010 y 2011. 2011. Que es el año este. De la discusión. Y del supuesto. Beso. A Felipe. Y de las explicaciones. Y ya como cuñados. De 2012 a 2016. 2016. Y aquí. Matiza. Es la tercera relación. La que termina abruptamente. Después de dos años. A los pocos meses de la renuncia. De Leticia. Como princesa de Asturias. Divorcio de Felipe. Y el establecimiento. Como pareja en Nueva York. Que era lo que habíamos. Planeado. Lo que se había planeado. Según él. Es que renunciaba. A ser princesa de Asturias. Y divorciaba de Felipe. Y se establecían en Nueva York. De acuerdo. Básicamente. Ya lo que hace ahora aquí. Es. Recuperar. Los tweets. Este. Fue el que más repercusión tuvo. Fijaros. Casi dos millones de reproducciones. Que es. El post. Donde. Muestra. El supuesto SMS. Ahora hemos sabido que era un SMS. Que le escribió. La reina Leticia. A Jaime del Burgo. Según él. Diciendo. Amor. Llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya. Vale. Jaime del Burgo. Vuelve a la carga. Esta es la noticia. Insisto. Aquí veis. Las dos. Únicas cuentas que sigue. Son las de la RAE. Real Academia Española. Y Elon Musk. Son las únicas cuentas que sigue. Ahora mismo. Jaime del Burgo. Tiene. 23.000. Seguidores. En Instagram. Entiendo que son 23.600. No son muchos. Yo tengo más. Pero en fin. Sigue. Sigue ahí. Sigue ahí. Habéis visto que los últimos post. Este es el último del. Que os he leído antes. Del por qué había retirado. Son del 27. De la madrugada. Del 27 de diciembre. Hace. Dos días. Esto es. Por cierto. Que no les he dicho antes. Suscríbanse a. A este canal. Si les gusta. Porque aquí no silenciamos. Nada. Pero tampoco. Convertimos en espectáculo. Y en show. Y en humo. Absolutamente nada. Simplemente. Informamos. Informamos. Y la información. Es esta. He elegido este titular. Pero podría haber puesto. Cualquier otro. Vuelven. Los tweets. De Jaime del Burgo. Y revela. Revela. Perdón. Ofertas. De la. De la prensa. Es verdad. Que. Es críptico. En algunas cuestiones. Este hombre. Que parece estar. Dando un paso adelante. Y que quiere que salga. Toda la verdad. Pues hombre. A mí hay preguntas. Jaime del Burgo. Que si estás ahí. Al otro lado. Me gustaría que respondieras. Por ejemplo. ¿Por qué retiras tus posts? No me queda claro. Si recibes presiones. Si los retiras. De forma voluntaria. Y si recibes presiones. Nombres y apellidos. Estaría bien. Que dijeras. Si has recibido esas presiones. Y quién te hizo retirar esos posts. Estaría bien. Y a ponerlo todo. Sobre la. Sobre la mesa. Ya que estamos denunciando. Determiadas situaciones. Bueno. Que parece ser que. El fin de año. Público es una cosa. Lo que suceda en los próximos días. Públicamente es una cosa. Y luego están los movimientos internos de ajedrez. Que herméticamente. Solo se conocen en la zarzuela. En la zarzuela. No sé si hay llamadas. Por este tema. Directas. Rey. Presidente del gobierno. Ya sabéis que. Jaime del Burgo. Está citando a ambas. Ambas instituciones. Está citando a ambos jefes de estado. En el jefe de estado mayor es el rey. El presidente del gobierno. En fin. No sé qué opináis. No sé si creéis que esto va a ir a más. No sé si os creéis lo que está diciendo Jaime del Burgo. No sé si creéis que es él. El que está escribiendo estos tuits. Quién hay detrás. Qué se quiere conseguir con todo esto. Ya sabéis. Opiniones. Con respeto por favor siempre. A la caja de comentarios. Debajo del vídeo. O aquellos que queráis hacer notas de voz. Aquí tenéis el número de teléfono. 671-6389-7867-16389-7867-16389-7867-16389-7867. Número de teléfono para enviar vuestras notas de voz. Con las opiniones. Reflexiones. Minuto. Minuto y medio. Y además este número de teléfono también está habilitado. Para hacer visums. Aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal. O hacer algún tipo de aportación económica al canal. Muchas gracias. A todos y a todas los que lo habéis hecho. En las últimas horas. Importante para mí que te suscribas. Estamos a punto de llegar a los 109.000. Que es una cifra ya muy importante. Y la verdad que cada vez somos más. De verdad. Gracias por todos los mensajes. Por la confianza. Y por todo lo bonito que me decís. Públicamente. O en privado. A través de ese teléfono. Tenemos salseo y tenemos merequetengue. Para finalizar el 2023. Y como veis también para empezar el 2024. En fin. Pasen ustedes un feliz viernes. Disfrútenlo a tope. Luego estaremos por aquí con un segundo vídeo. Ya sabéis. Por si queréis. Adaptaros a los horarios. Que solemos publicar un vídeo. Entre la una y la una y media del mediodía. Y un segundo vídeo entre las siete y media. Y las ocho de la tarde. Ahí siempre tenéis un rinconcito donde escuchar, compartir, reflexionar. Cada día dos veces al menos dos veces al día. Y esas son las horas. Para que lo tengáis en cuenta. De una a una y media siempre encontráis algo. Un regalito de los reyes magos. Y de siete y media a ocho. Soleis encontrar el siguiente. El segundo. Estos tiempos se pueden ver alterados. Si surge alguna noticia de última hora. En donde entonces intentamos salir o publicar las cosas lo antes posible. ¿Vale? Besito para ellas. Abrazo para ellos. Nos vemos más tarde. Chao. 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 Chao.